Ya que hablamos de la economía, ¿tiene usted una idea innovadora para un negocio? Si su respuesta es sí, podría ganar 50 mil dólares por su aportación. Esta tarde las asociaciones La Idea y The Action sostuvieron foros gratuitos en temas de negocios. Esto fue en el Jacobs Center de San Diego. El objetivo es ayudar a pequeños empresarios. Buscan ofrecer al empresario latino recursos para promover sus negocios. Como dueño de negocio, mucho tiempo lo pasas adentro de tu negocio, trabajando para tu negocio y no en tu negocio. Mucha persona, mucha gente no sabe de los recursos disponibles. Si quieren empezar un negocio y no saben con quién ir para asesorarse. En sus foros están buscando ideas innovadoras que premiarán con 50 mil dólares y otros apoyos. Si usted quiere aprovechar las asesorías gratuitas, visite las páginas que aparecen en pantalla donde obtendrá más información.